Y hablamos de educación y hablamos de una propuesta del Ministerio de Educación de la Nación a sus pares de todas las provincias para que los alumnos para pasar de año tengan que tener aprobados el 70% de los contenidos priorizados. Hablamos sobre este tema con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. En la reunión del Consejo Federal a desarrollarse mañana, los responsables del área de educación de todos los distritos del país evaluarán la propuesta del Ministro Trota de aprobar como mínimo el 70% de contenidos para pasar de año. Vamos a proponer las instancias de promoción de este ciclo lectivo excepcional en el marco de la pandemia que implica que aquellos estudiantes que logren aprobar el 70% de los contenidos priorizados en lo que ha sido la reorganización de la propuesta pedagógica en el concepto de unidad pedagógica 2020-2021 puedan promocionar al ciclo lectivo siguiente en el 2022 y al mismo tiempo intensificar de cara a la segunda mitad del año todo el acompañamiento a las trayectorias educativas para robustecer a aquellos estudiantes que tuvieron menor nivel de vinculación con la escuela. Y eso implica también intensificar la presencialidad en diciembre y en febrero a esos estudiantes en particular, dándole la oportunidad, acompañando desde cada institución educativa la promoción de este ciclo lectivo y al mismo tiempo también poner el foco en los estudiantes que están terminando nivel, tanto la educación inicial sala de 5 como los que están terminando el primario y el secundario para que también tengan presencialidad en el mes de febrero y que eso les permita enfrentar el nivel siguiente con mayor cantidad de herramientas.